¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya con Saltillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y obviamente, para Cochannel... ¡Vámonos! ¡Que ricos suenan esos clarinetes! ¡De B5 ¡Y Wde! Te dije, no me hagan caso a mí, mejor escuchen la música. ¡Vámonos! Espero lo estés disfrutando, mar y hueso, allá en Elizabeth New Jersey. ¡Vámonos! De pronto Miguel Valera, su pistola disparó, de dos balazos seteros, el camión le atravesó. Por la Interestatal 80 East, caminó a Nueva York. Donde Lima se paseaba con su pistola por fuera. No me he olvidado de ustedes, así es que échenle ganas. Y si chupan, invítenme, díganme dónde, que yo les caigo. ¡Ahí quedó! Y bueno, pues aquí seguimos con elegancia. Estamos haciendo una parada aquí. Aquí en Brookville, Pennsylvania, en el TA Truckstab. Vamos a poner un poco de diésel y a buscar algo de comer porque la traemos atrasada. Y bueno, un saludazo ahí para mi amigo Toño, allá en la vista del Encanto. Espero esté viendo el video. Dice que no le gustan las rancheras. Vamos a ver si es cierto. Está lleno el gallinero con elegancia. Pero bueno. Ahí está el saludo para los hermanos Jarauta, allá en Madrid. También le están subiendo. Un saludo para mi mamá, allá en Houston, Texas. Para mi hermana Fanny. Para mi cuñado Carlos. ¡Súbele papá! Espero lo estén disfrutando con elegancia. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Un saludo para Raúl Hernández, allá en White Plain, Nueva York. Que nos invitó el día 15 al Gran Pachangón. Allá le vamos a caer Don Morrie y Javi. Un saludazo para Pedro López, allá en Bridgeport, Conérico. También le está subiendo. Y Ariel Sepúlveda, allá en la isla verdadera del Encanto, Puerto Rico. ¡Vámonos! Adiós, México, querido. ¡Viva esto de anda en Ginebra! Y allá en Brooklyn, un saludo para César, de Surprise y Trucking. ¡Ahí quedó! Y bueno, con el anuncio, yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque ya te he dicho muy largo esto. Espero lo hayan disfrutado. Espero lo hayan disfrutado. Ya te la saben. Aquí vamos dándole duro al 400. Así es que... Échele ganas y aquí estamos. Como les comentaba, pues no... No he tenido mucho tiempo libre, pero bueno... Música Música Mientras ustedes disfrutan, yo laboro 400. Música 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 Música